Este domingo en Bendita TV No tengo retorno de aire Lo mejor y lo peor de la TV Un archivo expiatorio para no dejar pasar El cero kilo fronterizo La gente que vive de esto piensa que es su trabajo El desempeño de la actividad ilegal no es un trabajo Es una forma de vida que lamentablemente alguien lo tiene que hacer Un imperdible descontrol remoto Muy bueno, muy bueno Muy bien, muy bien Bendita TV La mejor manera de perder el tiempo Y arrancamos Con esta manera Domingo, en vivo Después del mentalista En el 10 El canal uruguayo